El Espíritu Santo En inglés www.yacoswell.net Y en el canal de YouTube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Estamos entregando esta fiesta de Yonterúa En este año 2014 Bendito es el nombre de Yahweh Y si valdría la pena que recapituláramos Recapituláramos algo de lo que es Yonterúa Pero de esta, en esta forma Miren Ayer que venía yo entrando Con los amados ajín, con la jupa Entonces Venía yo pensando Bueno, fueron varias visiones y revelaciones Y el eterno sabe que no estoy mintiendo De cómo, cómo sería, cómo será la boda En este aspecto, miren Yo soy varón Y entonces, cómo me voy a casar con Yahshua Qué es lo que promete Yahshua Cómo es eso Qué es jatuná En el hebreo Significa una boda como tal Un matrimonio de hombre y mujer, etc. Entonces Lo que realmente Yahweh prometió A Israel Y eso tú lo encuentras Por ejemplo En el libro de Oseas Eso ya está explicado En el tema de Yonterúa Desde hace mucho tiempo Tanto en video Como en audio Inclusive en el idioma inglés Lo que él prometió es Me desposaré Me casaré Me desposaré Con Israel Ahora ¿De qué está hablando Nuestro Elohim Yahweh? ¿Qué tipo de boda es? ¿Cómo es? Porque vamos Esto tiene mucha duda Mucho sajimi Eso es bueno Que se aclare Normalmente aquí en la tierra Una boda Es para procurar hijos Una boda Lógico Es para Compartirla con una persona Y tener relaciones íntimas Y de ahí ven los bebecitos Etcétera, etc. Eso es la boda Pero ¿Qué es en sí la jatuna? ¿Qué es lo que propuso Yahweh A Israel? En este caso A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Hombre, mujer En lo personal A ti ¿Qué es lo que propuso? Cuando él dijo Me desposaré Anótenlo por si quieren Es un compromiso Del alma De nuestra alma De servirle bien Es un compromiso De servirle bien Y ahorita explico Con un poco más De detenimiento Entonces Ese es el compromiso Del alma De servirle bien Cuando acaban de anotar Esta idea Me dicen Un omen En Shemot 19 Entonces Dijo el Eterno Porque si ustedes Vamos para allá Vamos para que lo vean Los nuevecitos En Shemot 19 Vamos para allá Amados a Him Vamos para allá Nada nos cuesta Shemot 19 Versos 5 Cuando lo tengan Me dicen Un omen Dice Shemot 19 Versos 5 Ahora pues Si dieres Oído A mi voz Siempre es Primero Shema Israel Escucha Israel Si dieres Oído a mi voz Y guardaréis Mi pacto Todo lo que el Eterno Demarca en la Torah Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Ahora vean Lealos Todos amados Aquí en el 5 Omen Ahora pues Si dieres Oído a mi voz Y guardaréis Mi pacto Con todo lo que el Eterno Se ha hecho Por todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Ahora ¿De qué está hablando Entonces el compromiso Que encontramos En Oseas En Jeremillahu Etcétera Me desposaré Me desposaré Me desposaré Tú ya lo anotaste Es un compromiso El Eterno nos dice Quieres servirme Con tu alma Entonces es de servirle bien Ahora A cualquiera Yo lo explicaba Hace mucho tiempo Le pondría Totalmente mal Que su Futura esposa Adulterara con alguien O fornicara con alguien Por eso he ministrado Sobre En las dos casas De Israel Y dice el Eterno Yahweh Como prostituta Te ponías En los árboles Debajo del árbol Etcétera Etcétera Entonces ¿De qué está Hablando ahí El Eterno De que no había Entendido a Israel Y hasta la fecha No lo entiende Ni parte de la casa De Judá Ni parte de la casa De Israel Que es un compromiso Del alma De servirle con fidelidad Entonces anota eso Es servirle bien Con fidelidad Es decir Nada a los ídolos De cualquier tipo Ese es el matrimonio No es como contemplado Aquí en la tierra Lógico Entonces Es servirle con fidelidad Y por lo tanto No adulterar No adulterar No adulterar Nosotros no tenemos Que adulterar Ahora voy a hacer Tantito aquí Mis apuntes Y entonces El compromiso matrimonial Que hizo con Israel Vamos a ver Y entonces Hace un momentito Si que es mejor De este ladito Hace un momentito Yo explicaba Unaj Esto Explicaba Unaj Esto A ver No sé si se vaya A lograr ver En la cámara Pero Vamos Voy a tratar De hacerlo Lo mejor posible Nosotros damos Un escalón Este es un escalón De una escalera Valga la redundancia Un escalón Escalones Hacia arriba Pero después Viene un área De descanso Ah sí De hecho Nosotros a veces Decimos Esta escalera Está muy descansada ¿O no? Sí Porque Los arquitectos Son los primeros Que responden Entonces Esta escalera Está descansada Porque Da tiempo De poner bien El pie Caray Eso es con lo que Batallo yo Todo el tiempo En las escaleras De las casas De los pacientes Tengo que subir así Porque mis pies O sea Soy calzo Del diez y tantos Entonces El problema Está que No 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 Los arquitectos No planearon Bien la escalera Ahora Está el escalón No sé si se lo graberá Sí Está el escalón Bien Bien el descanso Otro escalón Hacia arriba Sí Bien el descanso Otro escalón Hacia arriba Bien el descanso Otro escalón Hacia arriba Bien el descanso Eso es lo que Te he enseñado Porque Yahweh Nos lo enseña Que lo que aprendamos De Torah Lo apliquemos Fíjense muy bien Es independientemente de las estrategias de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda. Siempre nosotros aprendemos Torah y el Eterno nos da oportunidad de aplicarla. Y ese es el descanso. Si nosotros aplicamos la Torah es un descanso. Por eso yo te decía hace un momento ¿cómo te sientes? Respiras, respiras tranquilo, etcétera. Sí, respiras Shalom porque estás en Kedusha. Sin embargo, hay hermanos y sí, se puede decir que son Ajim porque aman al Eterno y le temen pero les gana la tentación. Entonces, subieron un escalón y tuvieron descanso y aplicaron lo que aprendieron. Y repito, les he enseñado que lo que aprendamos, lo apliquemos. ¿Lo ha enseñado? Entonces, lo que aprendamos, apliquemos. Aprendemos más, lo aplicamos. Y esa es la escalera. Ahora, la escalera nos lleva hacia arriba, el Himala. Los Yamaín están arriba, en los cielos, para que se entienda. Entonces, el problema que estoy encontrándome ahora es que muchos Ajim ya tenían una espiritualidad alta. Se dejaron vencer por la tentación y cayeron. Cayeron. Tal vez no hasta lo más bajo, pero vamos, ¿cómo catalogar esto en un termómetro para un paciente tomar la temperatura? Vemos los grados, etcétera, Fahrenheit y demás. Tiene 37, tiene 38, tiene 40 grados de fiebre. Pero, ¿cómo calcular en lo espiritual qué tanto cayó una persona? El pecado es pecado. Bueno, eso no me toca a mí porque yo no soy juez. El único juez es Yahshua Mashiach. Lo que va a suceder es que esta persona, este Aj, o esta Ajot, Ajín, todos, los que han caído en pecado, tiene que volver a subir si es que quiere salvarse. Si es que no quiere salvarse, va a quedar tirado. Y entonces, otro escalón. Y otra vez, otro escalón. El trabajo ya va a ser doble porque está dañada el alma. Lo he explicado en otra forma y ahorita vuelvo hacia lo de la escalera. Vamos a suponer, yo no soy… Y sobre eso también quiero explicar algún día. Miren, este es un volcán. ¿Qué forma tiene? ¿Cuadrada? No, hay gente que ve demonios con los triángulos por todos lados y no es así. Un volcán es triangular o no. De eso vamos a hablar dentro de poquito, cosas bien profundas. Pero yo te digo que vayas alistando tu alma porque si no, entonces no vas a aguantar las administraciones. Vas a decir, no, este roe es tan loco. Bueno, eso es una montaña. Si un alpinista va subiendo, va subiendo, va subiendo, va bien, va bien, pero no pone atención y no pone, yo no sé, de alpinismo, no pone el arma para sostenerse, digamos, el instrumento para sostenerse, cae. Y si no iba muy alto, bueno, se va a lastimar algo, pero si ya va más alto se va a lastimar más. Es lógico porque va a caer más, todavía más metros. Para que él vuelva a subir, le va a costar porque ya lleva una raspadura, tal vez esté sangrando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es así? le va a costar más. El mensaje claro que quiere el Eterno que yo compartiera con todos ustedes y este mensaje también es para mí, es no pequemos, nada de pecado, nada. Sí se puede vencer la tentación, ¿cómo de que no? Se cae en tentación cuando la persona deja de orar, deja de ayunar, deja de tener comunión con el Eterno. Ayer yo le preguntaba y no te vayas a sentir mal, le digo, ¿te pones el talit para orar? Me dice, no, me pongo una toalla, pero ¿por qué si ya tienes talit? Es decir, a veces nos portamos tan irreverentemente con el Eterno, el Eterno no dio una toalla para que nos cubramos la cabeza para orar. El Eterno dio el talit, el manto de oración y vamos a demostrar que desde Abraham ya había manto y todavía no había sido la Torah en el Sinaí. Bueno, pero eso es para que aprendamos todos a hacer bien las cosas, ¿de acuerdo? Porque una toalla es para otra cosa. Entonces, esto es en cuestión de una montaña. Ahora, en cuestión de la escalera, sí quiero repetir esto, amados, Sahim, se sube, es un esfuerzo, se gasta energía, son muchos músculos en la rodilla, los ligamentos cruzados, etcétera, etcétera, etcétera. Los que son médicos se entienden de esto, pero después viene un descanso y descansan ahí los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales, el anterior, el posterior de la rodilla, la rodilla es una de las articulaciones, es la rodilla, es la articulación más sofisticada que hay en todo el cuerpo, la rodilla. Por eso cuando alguien se lastima la rodilla tiene que ser bien tratado. Bueno, eso es como un paréntesis. Entonces, se sube el escalón, hay esfuerzo, pero viene un descanso. Ahora, yo te sugiero esto, aj que estás acá, ajot, y todos que están allá guardando ya estas fiestas. Esto es subir, aprendemos, pero al mismo tiempo estamos descansando, estamos descansando. Guarda eso en tu corazón, guárdalo en tu corazón, guárdalo, atesóralo, dice Yahweh en los proverbios a través del rey Salomón. Entonces, guardemos eso, guardemos ese descanso, porque vendrán días que tengamos que subir más rápido. Vienen días que vamos a tener que subir más rápido. Ahora, ¿hacia dónde subimos? ¿Hacia los cielos? Sí, en cierta forma sí, pero es la espiritualidad, para que se entienda la espiritualidad, lo que estamos logrando y después voy a hablar algo profundo de esto, que es la espiritualidad. porque muchos confunden la espiritualidad con cosas de esoterismo y de yin-yang y eso es pura porquería, no tiene nada que ver con la Torah. Entonces, subimos un escalón, descansamos, disfruta el descanso y entonces tomamos fuerza en el descanso para dar el siguiente paso hacia arriba. ¿Es así? Entonces, disfrutémoslo. Cuando una persona no, a ti y a mí nos ha pasado que a veces andamos tan carrereados y no hemos tomado la suficiente fuerza o colocado bien los pies y nos hemos lastimado un tobillo, ¿o no? Porque no pusimos bien los pies, no tuvimos atención, fuimos descuidados, en cuanto a algo físico que no es pecado, pero en cuanto a lo espiritual, sí, cuidado. Si no ponemos bien los pies y no estamos firmes, entonces queremos avanzar más y podemos caer. El Eterno no lo quiera. Entonces, toda acabada, mi hermano. Entonces, que quede claro, amado Sahim, que lo que quiere el Eterno es que vayamos hacia arriba, no hacia abajo. Siempre limala, 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 hacia arriba. Ahora, hagamos un paréntesis ahorita en silencio y tú vas a analizar qué tanto subiste de Pesach o de Shavuot hacia acá. o qué tanto caíste y por qué caíste para que de esa manera no se vuelva a repetir y sigas hacia arriba, sigas hacia adelante. No cierren sus ojos, no quiero que se me duerman, por favor, pero analiza, con tus ojos abiertos, tú piensa, cuántos escalones, es un decir, vas para arriba, vas ganando. Fuera de Shabbat, un negocio se pone para ganar, no para perder. en lo espiritual es más todavía, en lo espiritual es más. El diablo se ríe cada vez que pecas, pero el diablo, ya Shohamashé le reprenda, se pone alerta si tú guardas la Kedushah. Vamos a ser atacados, pero no en la magnitud de lo que el diablo quiere, eso ya lo ministré, ¿recuerdan? Bueno, entonces analiza, ¿cuántos pasos diste hacia arriba de Pesach para acá? O no conocías nada, tomaste de Pesach y veniste hasta Shavuot, de Shavuot para acá, ¿cuántos escalones hacia arriba o cuántos tropezones? Entonces, analicemos lo que es esto en lo espiritual. Mira, algún día yo comenté, eso son cosas raras, pero eso tiene que ver con el Ruaj de Kodis, no te vayas a espantar, que si se empieza una cuadra, se sabe hasta qué pie se va a poner, no interesa cuántos, si voy a alargar más el paso lo voy a hacer más corto, porque sería trampa, o si una cuadra tiene 150 metros, porque aquí las cuadras de Tehuacán son bastante largas, ya lo han comprobado los sajín que vienen de fuera, no son cuadras muy pequeñas, entonces, saber qué pie voy a poner en la carretera o en la… y qué pie voy a poner en el siguiente escalón de la siguiente banqueta, bueno, tú no tienes, a lo mejor tienes eso, percibes eso, qué bueno, pero eso es algo de lo que percibimos en lo espiritual, eso ya lo había yo explicado un Shabbat en la mañana acá, entonces, el saber, ahora, recuerda esto, por los frutos los conoceréis, eso dice Yahshua, ¿no? ¿cómo dice? entonces, cuando una persona te cuente muchas cosas pero no veas frutos en ella, no le creas nada, si alguien viene y dice que es profeta, ya lo he ministrado, y perdón que sea repetitivo, que es profetiza, pero yo no veo frutos, no le creo nada, tiene que haber frutos, tiene que tener frutos esa persona, entonces, la boda, la Jatuná, es un compromiso matrimonial pero es un compromiso lógico del alma, ya está el compromiso, ya nada más estamos alistados para casarnos con Yahshua, ya, ahora, la pregunta es, ya estás listo, estás vestido, porque dice que la vestimenta de los justos, de los adikín, son la manifestación de haber guardado los mandamientos, la Torah, vestidos de lino, puro, fino, blanco y resplandeciente, ¿sí? Hizgalut, Apocalipsis 19, eso ya está administrado también, entonces, el compromiso ya está, bueno, si tú ya estás comprometido con Yahshua, Hamashiach para casarte, quien es Yahweh, el Todopoderoso, tú no puedes adulterar, no puedes adulterar, no puedes pecar, no puedes fornicar, es decir, me estoy refiriendo no nada más en lo físico, sexual, sino en ver algo o de idolatría, cualquier cosa, cualquier pecado, ya no, ya estás comprometido, cuando alguien está comprometido con alguien, por ejemplo, una muchachita está comprometida con un varón y la mujer falla, es, habla lo peor de esa mujer, habla lo peor, porque ya está comprometida y sin embargo adulteró en lo espiritual, fornicó, etcétera, etcétera, o viceversa, eso es lo peor, ahora imagínate que tú ya estás comprometido aquí en la tierra con alguien, amado Aj, amado Sahin, tú ya estás comprometido con una Ajot, con una Ajot, ya estás comprometido y que esa Ajot te falle, ¿qué harías? ¿la perdonas? ¿no la perdonas? ¿ya no te casas? ¿cancelas la boda? ¿o te casas? o viceversa, que una hermana esté comprometida con un joven y entonces el joven te falla, ¿qué harías? ¿cancelas la boda? ¿no te casas? ¿te casas? etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pensemos qué piensa el rey, el rey dice que los adúlteros no entrarán al Malhut HaShemay, entonces, a él, yo no estoy reprobando a nadie, no soy juez, lo que te estoy diciendo es que empezaron ya los diez días terribles de arrepentimiento, los diez días temibles para hacer un verdadero Teshuvah. Ayer hablábamos de las cuatro yot o yut que cada una vale diez y son cuarenta días de Teshuvah, ¿sí? ¿sí? Bueno, ahora empiezan los diez días temibles hasta Yom Kippur. ¿Vas a fornicar? No, me voy a guardar ¿y después? ¿después qué vas a hacer? O sea, llega Yom Kippur y después ¿qué vas a hacer? es algo lamentable. Entonces, yo no estoy condenando a nadie, lo vuelvo a repetir, el juez es Yashua Mashiach, yo solamente estoy atalayando, es como tocando el shofar, como tocando el shofar, como tocando el shofar. ¿Viene Yashua? ¿Viene Yashua? ¿Alerta, ¿alerta, alerta, no forniques, no adulteres, no esto, no el otro, alerta, 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 viene Yashua? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora entramos en esos diez días. Ahora, no se trata de Kabbalah o Kabbalah, no se trata de nada de esto, esto es real. Cuando veamos el estudio de los números y vamos a empezar el día de mañana, Shabbat, y nos vamos a gozar, vamos a ver que el número diez diez es plenitud. Ahorita no lo anoten, lo vamos a ver mañana. El número diez es plenitud y no tiene nada que ver con Gamatria ni con Kabbalah ni con nada de eso. Es plenitud. Te voy a poner un ejemplo, los diez mandamientos representan toda la Torah. Son diez, es real. Diez. Había una pregunta y quiero aprovechar para contestarla porque varios a quienes estuvieron preguntando por qué son cien toques de shofar. Hay muchas, mira, hay muchas interpretaciones de esto. Yo te voy a dar la mía por qué se tocan cien acá, cien. No allá y allá, no, no, acá. Por qué se dan cien toques. Independientemente, es que hay algunas ideas y perdón que sea, hago un paréntesis. Dicen, bueno, es que tal matriarca dice cien gritos de dolores de parto y están, no, 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 no. Vamos a ver. El número diez es plenitud. Ahora, si el número diez es plenitud y hay cantar de los cantares entonces es plenitud de plenitudes, el cien. En el significado simbólico, pues, de lo que el Eterno nos pone en el ruaj, en el espíritu. Entonces, no es si esto, si el otro, si acá, si allá. Diez es plenitud. Cien, plenitud de plenitud, es decir, es una cosa de simbolismo, pues, de decir, viene el Eterno y su toque va a ser inmenso. No sé si me doy a entender. Por eso, los amados aquí en ayer dieron cien toques de shofar. Entonces, yo creo que de esa manera queda la respuesta dada. Ahora, estamos hablando de lo mismo, no me salí del tema porque es la boda con Yahshua HaMashiach. Tú dices que ya estás comprometido, ya tienes la vestimenta, adulteras, Yahshua se casará contigo, Roe, no me diga a ustedes o que yo estoy perdido, que yo estoy condenado. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hoy inician los días, días temibles para que te arrepientas de veras y te cases con Yahshua. Nos casemos con Yahshua. De hecho, el compromiso matrimonial, ya lo expliqué, es eso, es un compromiso del alma, de nosotros, de servirle a él lógico, bien. Y si es bien, es no adulterando, no viendo para acá, no viendo para allá, sino verlo a él, a Yahshua. Nos vamos a casar con él. Ayer que entré yo con el Sefer Tojá, el nuevo, por así decirlo, y esa preciosa jupa que hicieron los amados Sahin y que el Eterno les devuelva a todos al ciento por uno por su esfuerzo en cada área de la Kejila, en los ministerios para Cabo del Eterno lo digo, yo me sentí otro y yo estoy seguro que tú compartiste esta experiencia conmigo. O no. Era algo sobrenatural. Yo sentía malajín alrededor y no me estoy dando la de muy kadosh, tengo que ser kadosh, pero fue algo sobrenatural lo de ayer. y yo sentía que la cara me empezaba a hervir. Y si son cosas sobrenaturales, ahora, yo te cuento esto, si tú lo quieres creer, créelo. Recuerda, siempre pregúntale a una persona o ve sus frutos, por los frutos los conoceréis, entonces verás si te está diciendo la verdad o ahora sabrás si yo te estoy diciendo la verdad o no. y si ha habido frutos para acabo del Eterno. Vamos entonces otra vez con la escalera, ya subiste un escalón, descansa. El Eterno nos da oportunidad de descansar. Aprovechemos ese descanso, después vendrá una subida más empinada, ahora no tanto, pero después vendrá una subida más empinada. Si ahora estás tropezando, ¿qué será cuando la escalera casi sea vertical? No habrá casi ni de dónde apoyar los pies, pero en Yahshua sí. Tienes que entender eso, porque probablemente sea la última vez que prediquemos en Yoterúa. Si el último jubileo fue en 1967, porque hay muchas dudas entre los amados ahí en de Casa de Judá, si fue, si no fue, algunos ya celebraron el jubileo ayer, algún grupo de Yehudim, pero no, todo marca que es hasta el 2017, más o menos, un año, no sé, hay ciertas dudas, pero de que estamos bien cerca de que venga Yahshua, sí, estamos cerca. La señal de la luna roja en Sukkot, no se te olvide eso, es que se te olvida, por eso pecas. Si tú dijeras, no, no, es que no se me ha olvidado, no, sí se te ha olvidado. Se te olvida poner del talit para orar, no con una toalla, por favor, se te olvida decir el Ismael Israel tres veces al día, se te olvida ayunar, se te olvida tener un momento de comunión con el Abba Kadosh, se te olvida que estás comprometido en matrimonio con Yahshua y tú sabes si pecas o no, probablemente sea la última, empiezan los días de Teshuvah, entonces, nosotros debemos de analizar eso, cómo estamos, no quiero extenderme en hablarles de otras cosas, pero, si el 10 es plenitud, veamos, estoy guardando bien los 10 mandamientos siquiera, que representan los 613 mandamientos que están decodificados, pero bien clarito en los Sipsip, en los Sipsio, de eso vamos a platicar después cuando hablemos del talit, entonces, a ver, plenitud, estoy pleno, estoy lleno de Yahshua Mashiach, dice, dice, a ver, vamos a ver para los amados Sahín nuevecitos, vamos a abrirnos a Satanás, por favor, amados Sahín, en Shemot 20, Shemot 20, entonces, todo lo que diga él, o sea, Yahweh, haremos, así lo dijeron, y entonces, después vino, vino, la, 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 el dar la Torah, Yahweh da la Torah, y entonces, en el, en Shemot 20, verso 14, dice, no cometerás adulterio, ¿está? ¿Cómo dice? Y hemos platicado que es el adulterio, no nada más en lo físico, Yahshua Mashiach nos dice que si vemos a una mujer y la codiciamos, es que, adulterio, ya adulteró en su corazón, dice Yahshua Mashiach, entonces, el adulterio tiene mil cosas que podríamos platicar ahora, pero no es el tema, entonces, a ver, ponte en los zapatos de un novio, ya está el novio, fue a pedir a la novia, le dio anillo de compromiso, Prit Milá, ya le dio todo, la herencia, ya, se la regresó todo, ya está listo, nada más falta que dé el toque de Shofar y la boda, ya está todo listo, ya está preparada la mesa para la cena de las bodas del Cordero, aleluya, y tú adulteras o adulterar más bien la prometida que tienes, ¿qué sentirías? No digas nada, ¿qué sentirías? O viceversa, tú mujercita, estás ilusionada, etcétera, un joven ha puesto, etcétera, aquí en la tierra, un joven ha puesto, etcétera, te prometió matrimonio y ya todo eso y de repente te falla, descubres que tiene otra, otra novia, entre comillas, una relación por ahí asquerosa, ¿qué sentirías? No contestes, eso mismo, pero ahora no sé cuánta potencia siente Yahshua porque Él nos ama, ya ve los atributos que vamos y todavía faltan atributos y cuando empiece yo a hablar no de los dones del Ruajacodes porque eso ya lo di, de cómo opera el Ruajacodes en la vida de cada quien, cómo opera el Ruajacodes entonces alguien que está lleno del Ruajacodes guarda sus vestimentas limpias para las bodas, no las mancha, ese ya está lleno, está pleno, listo para la boda, ahora tienes que entender esto, el que Tuvaj fue escrito, las tablas fueron rotas, las brujotas, las tablas fueron rotas que representa a Yahshua Hamashiach, ya lo vimos, ¿eh? ¿sí? ya está todo, ya está el compromiso, vamos, ten uso de razón, no peques, guárdate, ya estás comprometido y si no estás comprometido o comprometida con Yahshua Hamashiach, comprometete hoy porque hoy empiezan los 10 días, vámonos, de hecho ya iniciaron los 10 días, vámonos hacia hacerte Shubak genuino y pasemos un Yom Kippur como nunca, mira que el Eterno me prestó la vida y si no levanta otro varón, aleluya, pero si me prestó la vida para que yo te siga ministrando este año otra vez, no lo mismo, sino recalcando aún más santidad, es por algo, tú no podrás decir no lo sabía, etcétera, no me predicó el Rohe, nunca me exigió santidad, nada, nada, nada. Se va a tocar el Shofar y por cierto, hago un paréntesis, miren qué bonito Shofar, este se elaboró acá en la Kejilá y ya los está esperando amados Sahin para que ustedes vean cómo quedó este Shofar y ustedes hagan aquí el suyo en Sukkot, esto miren qué bonito lo hicieron los amados Sahin, eso es una maravilla, ahora recordamos entonces el carnero que estaba enredado en el zarzal atrás de Abraham, ¿recuerdan? Dos toques de Shofar, uno en Shemot 19 cuando dio su Torah, el segundo toque será cuando venga Yashua HaMashiach, por eso son dos cuernos, bendito es el Abacadosh. Hace ratito un buen Akh me decía, Rohe, usted que ha hablado sobre que el diablo copia todo, Yashua HaMashiach le reprenda, yo veía antes en las poblaciones de acá, cerca aquí por Tehuacán, cómo las personas ponen un cuerno de estos de carnero, le ponen cal pero los ponen arriba de los tejados de las casas para alejar los malos espíritus, ¿cómo ves? ¿de dónde sacó ese invento del diablo? De la Torah, no es invento, pero no, en ese caso no se van los espíritus, es lógico, se atraen más porque lo están utilizando como amuleto. Cuando nosotros tocamos Shofar, los ajínos tocan Shofar, entonces el diablo tiembla, Yashua HaMashiach le reprenda porque sabe cuando sea ese toque él va a ser encarcelado por mil años, ¿está? Entonces, fíjate, cuando me dice ese aj, le digo, ya me diste más material para mi administración, te lo agradezco, porque va uno aprendiendo de todos los amados Sahin acá y de la Sahayot, no solamente de la quila local, sino de la mundial. La idea es esta, con el toque de Shofar, cuando estamos haciendo una liberación, los demonios no se van al toque de Shofar, sino en el nombre de Yashua HaMashiach. Sin embargo, no dije, pero sin embargo, unimos la expulsión de los demonios con el toque de Shofar. Eso es indiscutible. El diablo sabe de ese sonido, sabe de eso, pero es una copia barata lo que me explicaba este buen que ha visto en los pobrecitos. Ahora, cierren tantito sus ojos, no cierres tu tanac, cierre tantito tus ojos. Dijo Yahweh, me desposadré, te prometió matrimonio y tú aceptaste. Cierren sus ojos, no los tengan abiertos, cierren sus ojos todos. No es religiosidad, es para que no te distraigas. Y el Eterno prometió casarse contigo, pero mira cómo te estás comportando. Sí, te estás comportando como un kadosh. Qué bueno, te bendigo por ello. o te estás comportando como una prostituta. ¿Crees que te vas a casar? No. Hazte Shuvah, el Eterno te da otra oportunidad. Es un lapso de tiempo, el que tú baja está firmado, el compromiso matrimonial. Tú aceptaste, nadie te trajo a la fuerza, ni aquí ni allá. Tú aceptaste, yo quiero guardar Torah, yo quiero ser Kados, yo quiero ser de Yahshua. ¿Por qué adulteras? ¿No que quieres ser de Yahshua? Piensa que tú eres un novio aquí en la tierra y la novia te sale con pecado y se fue a revolcar con otro en la cama. ¿Qué sentirías? Piensa o viceversa. El que considerabas un buen muchacho resultó un patán. Piensa, piensa en lo espiritual es para vida eterna con Yahshua porque es un compromiso del alma, no es para tener relaciones, lógico. Eso solamente una mente perversa lo puede hacer. Que mira, que los satanistas piensan mil barbaridades. Entonces, es el compromiso del alma para servirle bien, con fidelidad. Por eso se habla de tanto fidelidad. Después vamos a analizar la palabra de dónde sale y servirle lógico, así con mucho amor y no adulterando. Cierra bien tus ojos. Ahora, tú diste un paso en la escalera y tuviste descanso y el Eterno te bendijo con pan, con agua. Ese es el descanso y te bendijo con abundancia de una o de otra forma y si estuviste enfermo, te sanó. Ese fue el descanso. El Eterno quiso que aprendieras más Torah. Te vino una prueba, te vino esto y otro escalón hacia arriba. Vámonos. Limala, hacia arriba. Pero el Eterno fue bueno y te dio descanso y tú fuiste desagradecido o desagradecida y adulteraste y fornicaste y no fuiste fiel y está a un punto el Eterno de romper el contrato matrimonial contigo. Piensa, piensa. Eso es guardar la santidad. Yo estoy comprometido con Yahshua HaMashiach. Mi alma está comprometida para servirle y servirle bien. No siendo infiel, siendo fiel, lógico, no adulterando porque dice en Shemot, no adulterarás, no adultero porque guardo los diez mandamientos y eso es plenitud. Piensa qué vas a hacer. ¿Cómo vas a actuar en estos próximos diez días o el resto de tu vida? ¿Subiendo escalón, un escalón y bajando tres? Piensa. Voy a hacer una aclaración, ahora abran sus ojos. Esto no es nada personal. Por favor, me lo han contado mínimo, así como mínimo, vaya, no crees que es algo personal con alguien en especial, no, no, mínimo como mil quinientos hermanos, mínimo, así pero muy abajo cuando me han dicho el justo siete veces cae y siete veces se levanta. Pero es justo, no es un adultero. No se vayan a ofender, por favor, aquel que me lo haya platicado de aquí y de allá, por favor, porque son mil quinientos, no eres la única alma que se ministra. Para acabo del eterno. Cuando dice la Tanakh siete veces cae el justo y siete veces se levanta, es cosas inconscientes. Pero el pecado se premedita, eso sí. Si nadie puede decir sufrí un lapsus de demencia o de esquizofrenia, el eterno no lo quiera, o de Alzheimer, el eterno no lo quiera, y pequé, no, eso es otra cosa. Cuando se refiere en la Tanakh y recuerden, por favor, no es nada personal, va a ser para Brajá de la Kehila. ¡Aleluya! Cuando dice siete veces cae el justo y siete veces se levanta, se está refiriendo a los adikín, a alguien justo. La oración del justo puede mucho, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendigue pan, ¿está justo? Entonces, justo en todos sus tratos. Entonces, si es justo en todos sus tratos, cobra lo justo, paga lo justo, paga tiempo a sus trabajadores, etcétera, todo justo. ¿Cómo se va? ¿Cómo podemos encajar ahí o meter a la fuerza el adulterio espiritual con Yahweh? No, esa persona no es justa. Cuando dice, quiero recalcar esto mil veces, por favor, no es nada personal, es para tu bien. Cáptalo, saborealo. Siete veces cae el justo cuando comete una tontería, una torpeza. el pecado es otra cosa. Bueno, no se trata de darte de golpes hoy, no, empiezan los diez días de Teshuvah, tú sabes cómo vas a actuar. Ahora, sí se puede, sí se puede mantenerse en santidad. Lo primero es que de veras estés enamorado de Yahshua, que no te sueltes de su bendito Talib, que no mires para un lado, para diez horas siniestrate, como el camino derecho de la Torah. Que no, que no tengas tu mente vacía, sino llena de Yahshua. Lo he dicho muchas veces, una mente ociosa es taller de Satanás. Así es, ¿lo he dicho? Sí lo he dicho, sí, porque así es. Entonces, si mantenemos nuestra mente ocupada en las cosas de Yahshua, viene la tentación pero es quemada desde antes de que llegue. Ya lo he explicado sobre el pre-pre-pre-prensamiento, eso lo vamos a analizar también en las cosas profundas de la Torah, porque existe eso, eso es real. Entonces, no contesten, ahorita no gritemos, nada más piensen, no digan nada, nada más piensen, de ese bello grupo ¿quién se quiere casar? No digan nada. De este bello grupo ¿quién se quiere casar? Con Yahshua. De este otro bello grupo ¿quién se quiere casar con Yahshua Mashiach? De ese otro bello grupo que es muy grande, bendito es Yahshua Mashiach, ¿quién se quiere casar con Yahshua? Yo, 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 ya está firmado, cuando yo digo ¿quién se casa? O men, ¿quién se casa? Es una invitación, ¿quién tiene el compromiso ya con Yahweh? No adulterarás. Y recuerda, los Shamaín es más que lo que hay aquí en la tierra y después vamos a platicar cosas profundas sobre ello. Entonces, si es más profundidad que aunque es pecado lógico, reprobable por el eterno, que alguien que ya está comprometido adultere aquí en la tierra, ¿qué no será con él? No vamos a pecar. De mi parte no voy a pecar. Tengo bien, 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 claro, ¿a dónde voy? Yo quiero irme a los Shamaín con Yahshua. Yo quiero que cuando se inaugure el milenio estar ahí con él. Que soy indigno de estar, pero por su inmensa raja me estaré. Igual tú. ¿Cómo si ayer fue un ardor de cara y no quieres que me siento Moshe? No tengo delirio profético ni mesiánico ni nada de eso. Pero yo sentí algo especial. Entonces, ¿qué no será la boda real? Ahora, una pregunta. No contesten. ¿Valdrá la pena pecar? Recuerda, vámonos, un escalón, descanso. Otro escalón. El Eterno nos ha dado alegría, gozo. Hemos tenido pruebas todos, por favor. Hemos tenido problemas todos. Todos hemos tenido problemas. Pero él no nos ha dejado sin comer, sin agua, sin descanso. Hemos sido malagradecidos con él. Por eso vendremos a guardar Yom Kippur como nunca. Y aquel que peque, fíjate cómo el Eterno va permitiendo, va permitiendo oportunidades, aquel que peque después de todos estos avisos, ya no va a haber nada más que hacer. Entonces, seguirá pisoteando la sangre de Mashiach y eso ya es imperdonable. El Eterno no le va a perdonar sus pecados. bendito es el abacados. Pero yo no quiero dejarlos tristes, no se trata de que estés triste ni nada de eso, sino de que pensemos y analicemos todo esto. Permítame levantarme. Bendito es Yashua Mashiach. Ahora fue la edificación en pleno Yonterúa, pero fue la exhortación. Ahora viene la consolación. Si tú quieres seguir con esa paz, ese shalom que tienes ahora, entonces ponte de pie. Ponte de pie. Está muy claro este mensaje, ¿verdad? Está muy sencillito, tú ya sabes lo que hacer. Si tú quieres seguir subiendo la escalera y tener los descansos en Yashua Mashiach, omen. Si quieres seguir pecando, lo puedes hacer, no te lo aconsejo, pero te tendrás que ir de acá. O sea, aquí nos vamos a ir quedando los puros Kadoshim. Y vendremos a guardar Yom Kippur. Y entonces, lo he ministrado, ve los audios, ya son algo viejecitos, no mucho, pero ya tienen tiempo. Alguien que no pasa un buen Yom Kippur, alguien que no se arrepiente de veras, no tiene ningún derecho a pasar un buen Sukkot. Es más, ni lo va a pasar. Aunque venga, no lo va a pasar bien, porque sus pecados siguen ahí. Pero estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, son realmente los últimos días. Entonces, analicen todo esto. Esto quedó filmado y grabado, espero, ¿verdad? Bueno, día el aviso, todo acaba. para que ustedes lo vuelvan a ver y lo analicen. Y si tuvieras este video siquiera una vez a la semana, como si fuera medicina, vas a ver que el Eterno te va a seguir hablando. Levanten sus manos. Abba Kedosh, todo acaba por hablarnos tan claro de una manera tan sencilla como pusiste tú en mi corazón ministrar hoy este bello rebaño de la que y la local y mundial. Abba, tú eres bueno, Abba Kedosh. Nos comprometemos a mantenernos en Kedusha. Abba, si el dolor, me imagino, aquí en la tierra, cuando alguien adultera es terrible, ¿qué no será el adulterio espiritual contigo, Betito Yahweh, si estamos comprometidos en matrimonio? Abba, todo acaba por la oportunidad que das una vez más del Teshuvá, de hacer Teshuvá. Todo acaba porque tú eres bueno y tú rájenle olam. Ahora, puedes levantar más alto tus manos y decir, si tú gustas conmigo, pero decirlo de corazón, si no, mejor cállate. Abba Kedosh, en el nombre bendito de Yashua HaMashiach, he comprendido lo que es el adulterio. Ahora, Abba, yo me comprometo en estos diez días temibles a ser un verdadero y auténtico Teshuvá para llegar y guardar bien Yom Kippur. Abba, perdóname, perdónanos como tu pueblo. Abba, estamos tomando la restauración ya y te hemos fallado. no queremos fallarte más, no queremos fallarte más, queremos ser totalmente apartados para ti. Ese es el compromiso matrimonial que tenemos contigo. Toda Gavá, Yashua HaMashiach por esta oportunidad, Omen, ve Omen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!